Bueno, estamos acá en frente de la casa. Lilian está por allá, pero gracias a nuestra hermana Tita, que ella nos mandó un obsequio. Y ahorita le vamos a vendar los ojos a Lilian porque queremos que esto sea especial, ya que la hermana Tita lo mandó con mucho amor, va a sesión. Y aquí no hay nadie. Me estoy asegurando de que no me estén oyendo, de que no me estén escuchando. Vamos a ir a ver entonces. Aquí iniciamos el video, vamos a ver como que es normal. Normal, video normal. Gracias a Dios, pues se terminó el pastel. Se terminó yo. No, pero comimos rico. El pastel, la comida, estuvo muy rico. Y Lilian, contame, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te la pasaste el día de hoy? Bien feliz, sí, me la pasé bien feliz, muy alegre. Muy alegre. El pastel estaba rico. Sí, estaba rico. Cuando miremos ahorita van a venir sus invitados. Sí. Ya llegó uno, ¿eh? No, es un tío. Es un tío. Papá, él le gusta un tío. Bueno, yo me asusté por un momento, créanme, porque Lilian dijo, invité a dos personas. Dije yo, y como... Ya no vi. A veces dos personas pasan jalando a sus primos. Sí pasa, en serio. Sí, en serio, sí pasa. ¿Ah? En serio, sí pasa. Entonces ahorita vamos a hacer un... un pequeño... un pequeño y no le voy a decir nada. Hoy me voy a sentir igual que la Elida. Ah, o no. Ah, es cierto. No, ¿da? No hay otro trapo por ahí. Mejor así. Ok, ya se tape los ojos. Lo lo estiro aquí. Vamos a ver si... O que se tape los ojos. Bien, da eso. Bien, da. Bien, da. No lo habías tirado bien como era. Sí. Vaya, Lilian. ¿No aprieta? No. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Yo sé que yo sí. Sabe. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Cinco. No, no, mira. Bueno, estamos acá porque... Vamos para allá, Lilian. Vamos. Uy, el zombie. Aquí enfrente de su casa. Espero que te guste, Lilian. La sorpresa. Saluda ahí a la hermana Tita. ¿En dónde está la cama? Aquí, aquí, ahí, ahí estás. Ah, yo pensé que estaba viendo. Saluditos. Saludos, hermana Tita. ¿Veis dónde estás? Saludos, hermana Tita. Bueno, hermana Tita te mandó... Una sorpresa. Las llaves de una moto. ¿Pero? No, esta no. No. Hermana Tita le mandó este obsequio. Guau. Qué gran obsequio. Yo a este señor, ¿cómo lo quiero? A mí también, ¿cómo me gusta? Señor... Bueno, Lilian, aquí te mandó con mucho amor la hermana Tita y disfrútalo. No lo vayas a romper. No lo vayas a romper. Porque eso cuesta todo un día. Sí, un día está. Gracias, hermana Tita. Que Dios se lo pague y se lo bendiga. ¿Te gusta? Sí. Sí, está muy lindo el regalo. El señor también me gusta. Ese señor también me gusta a mí. Bueno, Lilian, cuéntanos ahí cómo te la pasaste en tu cumpleaños. Si te cayó bien la comida, si no, si te gustó, si o no te gustó. Porque ella dijo que iba a invitar a personas. Sí, lo dijo, ¿verdad? Pero no pensé yo que fuera capaz de invitar. Nosotros creímos que era así, molestando. Lo bueno que no vinieron. Lo bueno. O quizá van a venir al rato porque no le dijiste sora. No, no le digo. Entonces la línea tal vez los dejó cambiados. No, porque los vi sé que ya terminó. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya le dejaste. Entonces ahí hay comida. Ahí hay comida para que... Para que los... Bueno, a mí ya se me olvidó quién les invitó, ¿verdad? Pero ahí hay comida para que... Para que les des por si un dado caso. Porque aquí la comida que sobró se va a quedar acá. Sí, es cierto. Regalo es regalo. Sí. Ajá, entonces cuéntanos, Lilian, tu experiencia. ¿Fue como lo planeaste tu cumpleaños? Sí, pues me siento yo muy feliz y agradecida con la hermana Tita y... La hermana Dulce. La hermana Dulce. La hermana Shanda. Y la hermana Shanda. Muy agradecida porque ella... Pero la hermana Shanda me donó mi regalo y la hermana Dulce para mi pastel. Y ahorita la hermana Shanda me sorprendió con... Tita. Hermana Tita. Hermana Tita. Ajá. Perdón, ahí. Me sorprendió con un billete de asiel, ¿verdad? Y muchas gracias y bendiciones para todos, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga y me los guarde en cualquier momento y... Me los guarde en cualquier momento y que les caiga bendiciones, lluvia, bendiciones, ¿verdad? Y que sea bendecido y multiplicado todo lo que hacen ustedes por mí. Miren que yo me pregunto algo, como la ley ya tiene sus uñotas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando se lava la cara no se aruñará, digo yo, contándole. ¿O no te lavas la cara? Bien. Bien, pero o sea, ahorita ya se acostumbró, me imagino, en estos días. Sí, me agarro un agua así, como siempre. Digamos, el día de hoy que le di el teléfono para que grabara, para poner pausa, ponía, no sé cómo le hizo para poner el dedo de algo plano y poner pausa. Y para lavarse la cara, bueno, yo a veces por motivos de que toco la guitarra, me las dejo algo largas, porque si se dan cuenta, les voy a dar una demostración. Pero lo importante, o sea, algo muy bueno también, ¿verdad? Aunque el agua no es mala, la lluvia no es mala, pero algo muy bueno que pasó es que ya nos siguió lloviendo. Eso es lo bueno, porque no soy ni tan chillona ni tan alterada. Un poquito. Un poquito. Bueno, miren, si ustedes buscan en YouTube una persona que está viendo yo y le decían ¿por qué tiene las uñas largas? Y es porque tocamos la guitarra, miren, si se dan cuenta. Si lo agarro aquí, cuesta. Cambio con las uñas, no duele tanto. Y uno, cambia, estas sí me las corto, estas sí, pero estas no tanto. Miren. Y ahí comenten, ahí si quisieran ver un en vivo cantando. Todos, cantando. Y esos son los motivos de que por a veces no me las corto, porque así en un momento uno las utiliza, entonces voy a eso de que una vez yo me las corté porque me lavé la cara y me aruñé, me aruñé todo. Y por eso le digo yo a Lilian cómo no se aruña la cara. Pero son instintos de mujer, digo yo, de que ya ustedes sí pueden utilizarlo. No, no puedo. Me duele, me lastimo. No, no puede. Sí. ¿Va a cantar? ¿Qué va a cantar el día de hoy? ¿Una alabanza ahí para todo el público? De veras, dijo Lilian que iba a dar un poema. Ajá, el poema. Yo estaba esperando el poema. Pero lo único que no me lo he aprendido, pero me voy a traer cosas y lo voy a hacer. Bueno, a ver, ¿qué nos va a contar Lilian? ¿Va a cantar usted? ¿Cómo que puedo cantarle? A mí me gusta un alabanza. Yo puedo requintear un poco. No, 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 tanto va, pero sí yo lo que he aprendido. Gracias a Dios, pues, lo, lo, me gusta ejecutar la guitarra. Y esa, esa, de alas de paloma. Quiero usar música de paloma, de marquista. Que está allá el poema. Ya. Ya, dígalo. A ver. Te voy a acompañar aquí. Te voy a acompañar aquí. Vaya. Pero yo lo quería decir como mi voz vuela y yo ya estoy ronca. Dice, bella como en la piedra fresca del manantial, el agua abre un ancho relámpago de espuma. Así es la sonrisa, ve los rostros bellos. Eso. Es, es pequeño su poema. Lo voy a volver a leer a ver, por si no lo entienden. Yo lo acompañando aquí. Por si no lo entienden. Despacio, con sentimiento. Eso se lo diría. ¿A qué? ¿A quién se lo diría? A todos. Así, bella como la no sé qué, pero, o sea, como este día tan bella, un día muy especial. Sí, nada más vamos a ver. Bella como en el manantial, como en la piedra fresca del manantial. El agua abre un ancho camino relámpago de espuma. Así es la sonrisa bello en sus rostros. Es como la sonrisa de cada uno. Sí. Veo como, como, ¿cómo qué? El manantial. Como la piedra fresca del manantial. Y yo aquí, sí, con sentimiento. Con sentimiento. Con sentimiento. Porque yo les agradezco cada vez que nos vienen a ver y dicen, adelante. Hay quienes que dicen, David, tú deberías dar más, pero doy todo, casi todo lo que tengo, ¿verdad? Y doy de lo que puedo, doy. Y muchas personas me comentan ahí que quieren que exigen más. Y quizá, no sé, no sé si ellos tal vez dan más de lo que tienen. Pero yo doy todo lo que tengo y ayudo a mis papás. Ayudo en lo que puedo. Y rara vez, pues, me compro una, mi camisita. Miren, ayer, el día de hoy me compré una de mi playera. Yo a veces prefiero dar, porque yo digo, es mejor dar que recibir. Porque yo sé que más de algún momento va a llegar algo para mí o para las personas, ¿verdad? Que damos de corazón. Y no me duele dar, no me duele. No soy codo, dijo, no me duele dar. Sino que yo lo hago con mucho amor, porque no somos eternos. No, todo lo que tenemos acá ni es de nosotros. No es de nosotros. Esto no es mío, ¿verdad? Yo puedo decir mi guitarra, pero no es mía. Porque el día que yo no esté, esto se queda. Se queda. Ajá, no hay que aferrarnos a lo que tenemos acá, porque todo es prestado. Así es. Y lo que dejamos es una historia. Una historia, y es como esto, ¿eh? Digamos que nuestra semilla fue plantada, pero ya después, digamos, por un momento no se va a ver. Pero ya después va a florecer y dicen, uh, esto lo plantó Julano, esto lo plantó David, vamos a decir así. Y eso es lo que queremos sembrar, ese amor en nuestros suscriptores y ayudar al necesitado. Así es. Ajá, y dejar una historia marcada en YouTube que jamás nadie lo borre. Dejar una historia marcada. Ahorita, por el momento, pues estamos haciendo videos intercalados, ¿verdad? Pero va a llegar el momento donde vamos a ayudar con todo el corazón. Y con la ayuda de ustedes vamos a hacer muchas obras. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós, amigos. Hasta la próxima.